Bueno, pues vamos a hacer la resolución finalmente, copiamos el link y lo llevamos a la página de Sandra Cires, que es una persona muy amable que creó este programa, o bueno, su novio se lo creó y esto es una maravilla. Vamos comentarios. Y ahora vamos a buscar un ganador. Darlay Maregis García Fernández, tres comentarios. Hola, Clau, está super el sorteo, bendiciones, ojalá me lo gane, compartido en Facebook e Instagram como Damagafer. Ah, ya sé quién eres. Ah, bueno, chévere, chévere. Cuando los comentarios aquí son con un nombre, como ahorita Darley, y luego en las redes sociales son con asimilar quién es quién. Ok, entonces vamos a ver si Darley cumple con los requisitos y vamos a mirar. Vamos a ver si me sigue en Instagram y sí compartió en Instagram. Está en el muro, como les pedí que lo hicieran, está, aparece el sorteo. Vamos a darle un like. Y voy a ver si, pues aunque yo, sí. Ah, no, perdón. Ay, qué cosa loca. Center Venta Directa, ella sigue ya a Full Center. Es uno de los requisitos, o era uno de los requisitos. Y, porque, me dije, ah, si quieres, porque yo recomiendo mucho mis cosas, dale like. Es una seguidora que siempre está ahí. Wow. ¿Qué va? Es todo de estar mirando así. No se le va a uno la vida y no lo, nunca. Ok, voy a ver tu perfil de Facebook. En Facebook también me pueden agregar como amigas si quieren. Estoy como Clau Melocotón y en Instagram estoy como Clau Melocotón YP, que significa YouTube. Acá dice Marca García. Ahí está. Y ya están las amigas en Facebook. Ah, ella sí lo compartió. Aquí está, entonces. Bueno, pues nada, ya sigues a la marca. Vamos a ver si me sigues en el canal, que obviamente sí. Pero solo quiero certificarles a todas que yo cumplo con los sorteos, con lo que les pido, de los requisitos. Aquí está, sigues mi canal de vlogs. Wow, gracias. Ok. A ver. Entonces, pues ya. Darley, eres la ganadora de el sorteo de amor y amistad. Confíame, full center, venta directa y Clau Melocotón. Voy a dejar el correo electrónico del canal para que tú te comuniques conmigo y me mandes tu dirección, nombre, teléfono de Cúcuta. Me dices que vives en Cúcuta, sí. Y bueno, nada, pues entonces ahí voy a estar esperando para enviarte tu regalito. Bueno, ojalá me lo envíes antes del día viernes y si no, se va hasta el lunes la enviada. Porque yo normalmente no mando los fines de semana para no embolatar porque el correo es loco. Ok, mil gracias a todas por participar. Valoro mucho cada comentario, cada like. Miren, todo el apoyo de ustedes es súper, súper importante para mí. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bueno, cuídense. Chao.